Limpieza y mantenimiento de herramientas de trabajo Para asegurar que tus instrumentos de limpieza estén en buen estado para realizar tus tareas, debes limpiarlos y saber cuándo es hora de sustituirlos. Limpia la escoba siguiendo estos pasos. Retira cabellos y partículas grandes con la mano. Sumerge el cepillo en una cubeta con agua y un poco de cloro. Cepilla la escoba para eliminar el resto de suciedad. Enjuaga con suficiente agua. Deja secar boca abajo. Cuando las cerdas de la escoba estén maltratadas, es hora de cambiar el cepillo. Si el mango presenta astillas o se rompe, se puede reemplazar o comprar una escoba nueva. Para limpiar el recogedor, puedes utilizar la misma mezcla que usaste con la escoba de la siguiente manera. Pasa el cepillo húmedo para retirar los residuos grandes y pegajosos. Enjuaga y seca con un trapo. Para limpiar el trapeador, deja remojando en una cubeta con cloro. Enjuaga con agua suficiente. Exprímelo. Ponlo a secar boca abajo y con las fibras extendidas. Si las fibras se adelgazan, no tienen apariencia de estar limpias o no absorben bien, debes cambiar el trapeador, de preferencia por uno de microfibra. Para lavar los trapos, tanto de la cocina como de otras áreas, remojalos en una cubeta con agua caliente y cloro. Lávalos a mano con un poco de detergente. Ponlos a secar. Recuerda respetar el código de color y no mezclar los paños. Al terminar, guarda tus herramientas en el lugar que tienen destinado y mantén esa área siempre ordenada. Servicio de excelencia En tu trabajo siempre debes aspirar a obtener resultados de excelente calidad, lo que influirá en la satisfacción del cliente. Primero, debes identificar sus necesidades y anotar todo para poder planificar tus tareas. Acuerda con el cliente cuántas veces a la semana necesitará tus servicios. Anota las tareas que deberás realizar y la frecuencia con la que el cliente prefiere que se realicen. Por ejemplo, si prefiere que el área de mascotas se lave de forma semanal o diariamente y si deberás usar productos especiales o no. Consulta si hay actividades complementarias en las que requiera tu apoyo. Pregunta por alergias del cliente o de su familia. Sugiere tareas, herramientas e insumos que cuiden sus cosas, el medio ambiente y tu bienestar. Cada una de tus tareas debes realizarlas cumpliendo con la ética de trabajo de la siguiente manera. Respeta los espacios. Toca la puerta, anúnciate y pregunta al cliente si puedes pasar a realizar tus tareas. De lo contrario, regresa más tarde. Cuida muebles, ropa y todos los bienes del hogar, realizando las tareas de limpieza con las herramientas y los productos adecuados. Emplea palabras y frases cordiales para tratar con respeto a tu empleador, su familia y visitantes. Respeta la privacidad de tu cliente y no difundas información personal. Demuestra respeto ante las diferencias culturales que puedan existir en casa. La atención al detalle en tus tareas será apreciada por el cliente siempre y cuando no vaya en contra de sus indicaciones. Con el paso de los días, podrás notar preferencias y gustos de tu cliente sin que él los mencione. Demuestra iniciativa en acciones como Colocar aromatizantes suaves en zonas estratégicas para generar un ambiente agradable. Preparar café si acostumbra a tomarlo por la mañana. Cambiar las flores marchitas por unas en buen estado. Dejar el periódico en el desayunador. Colocar un vaso de agua en el buró y otras, que dependerán de las costumbres y rutinas de tu cliente. Ajusta tu plan de trabajo en función a las necesidades y solicitudes del cliente para que quede completamente satisfecho con tu servicio. Proceso de trabajo. La limpieza del hogar se debe realizar en el siguiente orden. Aseo de dormitorios. Lavado de ropa. Limpieza de cocina. Aseo del cuarto de baño. Limpieza de áreas de entretenimiento. Exteriores. Tus tareas básicas consisten en ordenar, barrer, sacudir y trapear cada habitación. En el dormitorio, tenderás la cama y mantendrás el orden de los armarios. Cuando laves ropa, deberás clasificarla por color y tipo de tela. Déjala lavando mientras comienzas la limpieza de la cocina. Ahí lavarás y acomodarás la loza, limpiarás electrodomésticos y ordenarás el refrigerador y la alacena. En el cuarto de baño, debes lavar las paredes, el WC y la regadera o tina. Luego, limpia las áreas de entretenimiento, como sala de televisión, de juegos, oficina y gimnasio. Para terminar, debes mantener el orden y la limpieza general del patio, el jardín y la cochera. Limpieza general del dormitorio. Sin importar qué tipo de dormitorio haya en casa, es importante que cuides cada detalle para crear una atmósfera limpia y de descanso. Al lasear el dormitorio, dirígete a la habitación con los instrumentos necesarios y déjalos donde no te estorben. Después, haz lo siguiente. Abre las cortinas o persianas para tener una buena iluminación y ventila el lugar abriendo las ventanas. Retira las sábanas, cobijas o edredones sucios. Si la cama tiene un protector, sacúdelo y colócalo para proteger el colchón del polvo que pueda levantarse mientras hacias el dormitorio. Si encuentras prendas limpias fuera de su lugar, guárdalas donde corresponda. De lo contrario, ponlas en el cesto. Tiende la cama con sábanas limpias. Haz a un lado obstáculos y muebles ligeros para barrer el piso. No olvides hacerlo también debajo de la cama. Devuelve los muebles a su lugar. Retira la basura con el recogedor y depósitalo en una bolsa de basura. Ordena las cosas que encuentres fuera de su lugar, por ejemplo, joyas o zapatos. Sacude cuadros, lámparas, muebles y aparatos electrónicos. Trapea el piso con el producto indicado según la superficie. Repite las veces que sea necesario hasta dejar el piso limpio. Presta atención a los detalles. Si te percatas que tu cliente siempre pone su bata de dormir detrás de la puerta o bebe agua por las noches, anticipa sus necesidades. Para terminar, supervisa tu trabajo y llena el reporte del estatus de la habitación para dejar registro de tu trabajo. Tendido de la cama. La presentación de la cama debe invitar al cliente a descansar en un ambiente limpio, cálido y cómodo. Prepara la cama de la siguiente manera. Retira las sábanas, cobijas y almohadas. Nunca las coloques en el suelo. Si están sucias, ponlas en el cesto. Si no, ponlas sobre algún mueble. Separa la cama de la pared para facilitar tus tareas. Verifica el estado del protector y del colchón. Estos deben estar libres de manchas. Aspira el colchón con un accesorio especial para tapicería. Da vuelta el colchón y repite. Hazlo cada vez que cambies la ropa de la cama. Sacude el protector de la cama y vuélvelo a colocar, confirmando que los resortes estén bien puestos. Si el protector está sucio, cámbialo por otro limpio o lávalo y regresa cuando se haya secado para seguir con el proceso. Para tender la cama, haz lo siguiente. Coloca la sábana ajustable sobre el protector. Asegúrate de fijarla bien y mete el sobrante bajo el colchón. Sitúa la sobresábana de manera que puedas entrarla y dejar los lados iguales. Hazlo colocando la parte estampada o el derecho de la tela hacia abajo. Pon las cobijas y edredones centrados en la cama, dejando un sobrante de tela en la parte inferior. Ubica por encima de las cobijas la parte superior de la sobresábana y dobla. Asegúrate de que quede uniforme a lo largo y ancho de la cama. Pon tu mano en la esquina inferior del colchón, toma la ropa de cama y dóblala. Mete bien la tela de la esquina y repite del otro lado. Puedes no hacerlo con el edredón o plumón. Encaja el resto de la ropa de cama en la parte inferior. Los laterales, encájalos de manera sutil para que sea fácil para el cliente entrar en la cama. Sacude las almohadas y vístelas con las fundas correspondientes. Colócalas en su lugar, cuidando su forma. Debes hacer un doblez que dé mejor presentación a la funda. En cada paso, elimina las arrugas para tener una cama impecable. Si quieres dar un toque sofisticado a la cama, toma en cuenta estos acabados. Dobla la parte superior de la sobresábana en forma triangular. Ubique el doblez de la sobresábana por debajo del lugar donde irán las almohadas y coloca almohadones y cojines. Coloca un pie de cama. Cambia la ropa de cama periódicamente de acuerdo a tu programa de trabajo y las indicaciones de tu cliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!